¡Suscríbete al canal! No lo entiendo, me lo enciendo pero no lo entiendo Es difícil avanzar a oscuras, agujeros en mi pecho como en la luna Siempre he soñado con volar de aquí, no se me da bien sufrir Ahora viajo más que el enano de Amelie, en cada ciudad me regalan weed Suena bien a que sí, pero de qué sirve eso si no estás aquí Las dudas iluminan, otras sin querer contaminan Entre chipazos y movidas, sigo buscando una lente cristalina No sé cuántos días llevo de picnic Me aburro pero no te paso el frisbee Desnudo mi alma, te hago un striptease Me lo enciendo pero no lo entiendo Me lo enciendo pero no lo entiendo Trato de llegar y no puedo Doy vueltas en la barca con un solo remo Vivo intentando aplastar mis miedos Como pitis contra el cenicero Me quito la cabeza y el sombrero Como un lego Tiro mi ego contra el suelo Te espero mirando el fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!